Buenas a todos, soy Kurodo y hoy estoy con Tao, muy buenas a todos, y os vamos a castear esta partida de Heroes of the Storm, el nuevo juego de Blizzard en este mapa que es Bahía de Almanegra. Así es, y ahora iremos presentando los equipos que serán muy jugosos y divertidos en esta partida. Sí, poco a poco vamos a ir viendo en qué consiste, como digo, este nuevo juego por parte de Blizzard que es de estilo MOA, pero ya veréis que tiene algunas diferencias. Para empezar, vamos a presentar al equipo rojo, que está Arthas como guerrero, Kerrigan como asesina, el tanque de asedios, tiches y Malfurion de support. Y parece que el equipo azul ya está preparado también en la parte izquierda del mapa. Y también tenemos un Arthas, un Ceratul, un Demon Hunter, Uther y Witch Doctor. Así es, estamos viendo cómo están haciendo sus propias animaciones, preparándose para cuando empiece la partida que promete ser muy interesante. Ahí empezamos y vemos como los personajes se suben a esas monturas para cubrir distancia del mapa más rápido. y bueno, vemos algo característico de los muebles, que son esas diferentes lanes por las que salen los creeps, que nos ayudarán a pushear las torres del enemigo. Vemos como intentan darse con el control de esa torre de visión, que consigue el equipo azul fácilmente, aunque el tanque pues esas minas que ahora son muy vulnerables por naziva. Y bueno, pues se van pokeando poquito a poco, los personajes están tanteando la situación y ahí hay un primer engage entre Ceratul y Stitcher, pero bueno, nada serio todavía. Sí, esa paliza que le están dando tampoco es que vaya a servir de mucho ahora mismo, porque se puede repetir rápidamente en su base, que es lo que ha hecho. Sí, Stitcher además tiene mucha vida, así que puede permitirse ese lujo. Y cuidado con ese Witch Doctor, que se está tirando muy para adelante. Ha venido el tanque, le están haciendo un bocata y Witch Doctor cae. Así es, la han destrozado completamente y vaya, ha dicho, me largo de aquí, que no quiero recibir esa paliza yo también. Y madre mía, Artas ha conseguido dar el último golpe, que recordemos que cuando hace ese último golpe pues lo convierte en sombra y lo tiene para él. Aquí vemos cómo se lanza Kerrigan rápidamente para pillar a Uther, Stitcher la consolida justo después. Y tenemos cómo devuelve hacia atrás porque Ceratul se une en la batallita, teniendo que huir rápidamente. Sí, pero Stitcher es lo que decíamos, tiene mucha vida, puede permitirse ese lujo y no pasa nada. Witch Doctor no se amedrenta, sigue para adelante, sabe que puede ir jarraseando al rival tranquilamente. Y el tanque de asedio se pone en modo asedio, empieza a disparar sobre Witch Doctor y parece que Artas se lleva al gato al agua una vez más. Así lo tenemos, Artas acaba de destrozar, siguen pusheándose mutuamente. El núcleo de la tensión son esas monedas tan jugosas, parece que se encuentran otra vez. Intentan destrozarlos, Artas del equipo rojo tiene que huir con la poca vida que tiene, aunque también tiene que detener el otro equipo azul para recuperar un poco de vida. Sí, ahí se han tenido que tirar un poco para atrás porque los creeps estaban muy avanzados, pero todo y eso parece que el Artas del equipo azul quiere enzarzarse. Eso sí, pero Malmulfurian ha venido para ayudar a su compañero tanque. Madre mía, lo ha dejado despedazado en el suelo. Madre mía, vaya desmembramiento ahí ha hecho y por su parte Kerrygan está entregando esas monedas al pirata que más adelante veremos para qué sirve. Pero parece que Ceratul va a impedírselo, pero el Stitcher lo agarra con el gancho y tiene que huir rápidamente. No, no ha sido un tanque de asedio, acaba de ser destrozado por completo. El tanque de asedio está en una muy buena posición, pero todo y eso ha recibido mucho daño y ha acabado cayendo. Como decíamos, las monedas luego veremos para qué sirven y iremos explicando poquito a poco. Porque ya veréis que una diferencia muy grande de este juego de Blizzard es que no tenemos ítems, no tenemos oro, pero tenemos misiones en el propio campo de batalla que irán cambiando con cada mapa. Sí, esas misiones serán esenciales para ganar o perder la partida. Ignorarlos significa que el equipo contrario gane porque solamente ellos no van a ignorar algo tan jugoso como lo que se va a presentar como misión de mapa. Sí, va a ser una ventaja táctica totalmente determinante en la partida. Ojo con esa valla que parece que intenta atraer a sus contrincantes para que se lanzarcen con su equipo rival. Y aún así tenemos aquí a Kerrigan en Aziba que intenta pushear. Ahí está Uther contra Arthas, se están pegando, se están jarraseando. Son jugadores que aguantan mucho esos top personajes, se pueden permitir el lujo de pegarse y no pasa nada. Vamos viendo cómo se están destrozando, Arthas arremete contra el tanque de asedio, tenía que huir ese tanque de asedio. Si un poco lo que en modo asedio puede que sea un gravísimo error porque ese Arthas del equipo rojo tiene que huir y Uther lo destroza. Madre mía cómo ha caído ese tanque de asedio donde Arthas ha conseguido darle ese último golpe. Cuidado que Uther está bajo de vida. Arthas está más bajo de vida todavía pero Uther le ha tirado ahí esa cura y ha conseguido resistir ese buen age. Sí, sí, aún así se cobra la víctima de Malfurion que ha podido curar a Kerrigan pero pagándolo con su propia vida, pobrecito. Ahí vemos cómo viene a Ceratul, está mirando un poquito a las zonas, está viendo lo que hay, está diciendo qué hacer. Y también por la otra parte de mid-top, un poco así por decirlo de buen modo, tenemos al tanque de asedio muy bien posicionado para defenderse de esos minions que arremeten contra la torre. Sí, el tanque de asedio si se posiciona detrás de la muralla y se pone en modo asedio la verdad es que puede ser letal. Y bueno, pues ahí vemos a Demon Hunter cómo está entregando esas monedas. Esas monedas las vamos recogiendo del mapa conforme le pegamos a ese cofre y ¡Uy! Una kill más de Witch Doctor, madre mía. Y como veis ha soltado unas moneditas, con esas moneditas las vamos recolectando y cuando llegamos a 10 ya veréis el evento del mapa y lo determinante que es. Fíjate, ojito, que Kerrigan parece estar pillando a Uther con sus alas, parece que tiene que huir desesperadamente a Uther, no lo va a conseguir con ese ¡Oh! ¡Destrozo! Se ha llevado el kill, pero Uther utiliza el ulti que como vemos sale ahí en modo dorado, tiene unos segundos más para hacer algo, pero los personajes del equipo rojo tienen mucha vida. Y nada, queda nada, va, ya ha tenido que huir, no podía enfrentarse a todo eso y mientras tanto vemos un Arthas intentando recolectar más monedas, recordamos que esas monedas aparecen por el mapa y si un personaje que lleva las monedas encima muere, se los puede quedar el equipo contrario o recuperarlos a alguien que esté cerca del propio equipo. Cuidado arriba que tenemos un 3 contra 2, ahora ya ha venido Witchy Doctor y ya tenemos algo totalmente igualado. Y vamos a ver que el tanque pone ahí sus minas, él se va, ya ha hecho su trabajo y parece que va a venir Kerrigan y como entregue ese paquete, madre mía, pulso monedas. Eso sí, tendrán que evitarlo a toda costa. Ahí está Arthas intentando aguantar que no le corten el canalizador a Kerrigan y madre mía, madre mía, vaya engage. Aciva consigue huir por los pelos y Kerrigan se acaba de cargar a Arthas del equipo contrario con una reme... Oh, qué bueno, sí señor, qué bueno. Y el equipo rojo además ha conseguido enviar esas monedas, con lo cual está activando el evento del mapa que como vemos ese barco fantasma está pegando unos cañonazos sobre las estructuras del equipo azul tremendas. Cuidado con ese tanque de asedio que está muy arriesgado ahí delante, parece que tiene que huir. Y Uther se encuentra que se queda solo, completamente solo y dice, qué ha pasado aquí, dónde están mis aliados. Parece que mis aliados se han convertido en sombras y están pegando mis estructuras, qué ha pasado aquí. Y las monedas vuelven a salir al campo de batalla. Como vemos lo que pasa cuando se consigue dar 10 monedas es que el capitán se mete en su barco y bombardea la base enemiga. Consiguiendo así de hacer unos destrozos muy considerables en las estructuras del equipo contrario. Cuidado, ese Zeratul que lo coge Stitches y se lo come. Parece que está huyendo después de atrapar a ese Zeratul y le hace el campo de distorsión tan jodido que tienen y saca sin dragos Arthas del equipo rojo, ralentizando todo el equipo azul. Y Kerrygan por su parte hace el Uldi, que es ese ultralijo que estáis viendo ahí. Los dos equipos se posicionan muy bien con esos tanques alante. El Ultra parece que va a caer y no se va a llevar ninguna muerte por delante. Aún así vemos como el Arthas de que por rojo ha intentado arremeter contra el otro doble del equipo azul, pero ha recibido mucho daño y tiene que huir. Uzer saca las... Y último Hunter ha caído, ha caído. Madre mía. Vemos a Uzer que se ha puesto la inmortalidad y ahora parece que hay que arremeter contra Kerrygan, que muere sopesadamente contra ese Arthas tan OP. Cuidado ese Arthas, cuidado ese Arthas que va a caer y ha caído. Los dos Arthas han muerto de golpe y sopetón. Parece que ese Ceratul está en problemas. Que también ha muerto... Madre mía, madre mía, ha traído el gordo con él. Madre mía, ese era el premio gordo de navidad, eh, madre mía. Sí, 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 se lo han llevado y encima ahora lo van a entregar 5 moneditas de cada personaje. Como consigan entregarlas, aquí vamos a ver cañonazos otra vez, eh. Y así lo vemos. Entra ya dentro de su barco porque va a dar otra oleada de cañonazos. Y madre mía, esto las estructuras del equipo azul lo van a notar. Dos rondas de cañonazos seguidos y encima con las monedas que han conseguido robarle al otro equipo. Fíjate con Naziva cómo muere de forma muy rápida. Madre mía. No ha podido hacer nada contra Kerrygan y Tanque, era un poco arriesgado. Es verdad que ha entrado dentro de la base destruyendo la puerta, pero después de eso, ¿qué hacía ahí dentro? Y ahí hemos podido ver cómo picaban esos cañonazos del barco fantasma y os podéis hacer una idea del destrozo. Y lo importante que es conseguir esas monedas. Sí, además lo más jodido de esos cañonazos es que fijan el edificio en cuestión y le dan los cañonazos justos para derrumbarlo. Por ejemplo, si una torre necesita 3 cañonazos, solo tira 3 y luego se dedica a focusear otro edificio y dices, madre mía, qué destrozo. Y ahí podemos ver los orcos piratas y esos se consiguen haciendo más misiones en el campo de batalla. Sí, sí. Como aún así hemos visto aquí ese tanque destrozado. Sí, ese tanque destrozado que es un kill y sobre todo, madre mía, cómo ha tirado el ulti y el otro Arthas cortando ahí el casteo sobre el... Ha sido una buena salvada. Sí, sí, ha sido una muy buena salvada por parte del equipo rojo desde la otra punta con Sindragosa. ¡Ay, ay, ay! Y por favor, madre mía, Ceratul con su campo de extorsión. Los ha pillado pero bien, ¿eh? Mientras el ultralistro está haciendo de las suyas, pero se ha equivocado de hombre, está yendo a por Uther. Uther es demasiado duro para ese ultra. Sí, que se ha dedicado a asimilar el rol de tanque mientras vemos a esa naziva que está destrozando por completo a Arthas que tiene que ir con la ulti. Cuidado, cuidado que tira el muñeco de vudú, naziva. Uy, ese cañonazo del tanque que parece que no ha conseguido hacer nada. Tiene que huir desesperadamente el equipo rojo porque el azul acaba de posicionarse para entregar moneditas. Sí, además la línea de abajo el azul la tiene muy pusheada, le está dando bien a las torres y como el equipo rojo no se ponga las pilas, pese a que va por delante en muerte, va a tener un grave problema. Y además ese equipo azul ahora el que está dando las cañonazos, que puede revertir completamente la partida a su favor. Sí, aquí no vamos a ver una partida en la que todo esté decidido muy rápido, como veis esto va dando vueltas constantemente y la acción es totalmente constante. Uy, ese Stitches que acaba de atrapar a su contrincante de forma tan eficaz, pero tiene que retirarse porque, vaya, ha venido a su ayuda con mucha presteza. Sí, sí, naziva no tiene miedo, ha muerto unas cuantas veces, pero no tiene miedo de ir bien adelante, de jarrasear a sus enemigos. Y Stitches lo está haciendo muy bien con ese gancho, que es su habilidad clave, lo está haciendo muy, muy bien. Vemos aquí como el equipo azul no se demora ni un segundo en volver a entregar más moneditas, mientras el rojo parece que va a irrumpir, ¿no es así? Parece que se van a encontrar, aquí van a ver tortas. Vemos como vaya a ser centrado con el tanque, el tanque está condenado, condenadísimamente destrozado. Y también Kerrygan, Kerrygan que se está enfrentando a esos azules, pero parece que se está quedando sola con arzas. Madre mía, madre mía, como la ha pillado Zeratul ahí, la ha dejado bien, la ha dejado justa para que venga ahora todo el equipo azul y le haga un buen bocata, sí señor. Estrozándola por completo, esta distorsión que ha dejado paralizada a Kerrygan ha sido, bueno, su sentencia de muerte más que anunciada. Ha sido, no es una habilidad fácil de tirar, la verdad es que ahí Zeratul lo ha hecho muy bien, la ha puesto justo, justo, la ha dejado paralizada justo contra la pared. El equipo azul ha sabido posicionarse y ha ganado una muerte bien merecida. Ahí está Naciba otra vez, muy adelante. Sí, pero parece que estaba atrayendo porque ahora mismo todo el equipo azul viene con ella. Naciba aún así se ha curado gracias a Uzer y tiene que huir ese Stitches de fuerte matar a arzas del equipo rojo con la ulti de Naciba activada. Y vemos ese Stitches que parece que aguanta, va a cruzar la barrera y se consigue escapar, al final el ulti de Naciba no hace nada. Pero la estrategia de Naciba ha sido muy buena, ha sido un baiteo en toda regla, ha ido ahí adelante, en plan, eh, pegarme, ya sabéis que he muerto varias veces, a ver si me matáis otra vez. Y justo ha venido todo el equipo azul y ha conseguido llevarse un par de muertes muy buenas. Sí, ha sido muy 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 divertido de ver porque no se lo esperaba el equipo rojo y se ha encontrado con la boca abierta todo ese daño consistente del equipo entero. Vemos también por aquí... Ahí tenemos el equipo rojo como está repuseando la línea, está muy adelante, hay que tener cuidado con esta gente. Y también vemos ese fail de Stitches con el gancho que no consiguió hacer nada. Creo que es el primero que falla, eh, lo está haciendo muy bien. Sí, sí, la verdad es que no deja de sorprender en ningún momento. Aún así hemos visto por un momento esa pequeña sentencia de Uther ante... Cuidado, cuidado, ese furión. ...la ulti del ejército de no muertos y parece que va a destrozarlo por completo. Se lo lleva. También igual otra vez Artas antes de activar su ulti por suerte del equipo rojo. ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Madre mía el equipo azul como se está llevando el gato al agua! ¡Madre mía! ¡Cuidado ese Uther que tiene muy poca vida! ¿Te has fijado que Stitches sin querer ha atrapado una sombra de un enemigo muerto? Ahí es en el calor del momento. Sí, la fallo bastante. Recordemos que solo quedan dos fortalezas por parte del equipo rojo. Ese bombardero lo acaba de destrozar las líneas de defensa. Solo tienen las fortalezas cerca del nexo que son la única línea de defensa que les queda. Y por eso no dejan de pushear. El equipo azul está muy fuerte ahora mismo. Está muy fuerte. Sí, lo están disfrutando por completo. No lo dudan ni un segundo en seguir pusheando para asolar por completo a su equipo rival. Y el equipo azul entra a la base del equipo rojo. Parece que va a entrar hasta la cocina. Tienen tres niveles más. Y eso en este juego en el que el nivel es compartido se va a notar muchísimo. Un solo nivel de diferencia se nota muchísimo en todo el equipo. Pero el equipo azul sigue entregando moneditas. No hay que confiarse. Aun así lo que no queda muy claro en este mapa es que si el bombardero afecta al nexo en sí cuando destruye todas las fortalezas. Aun así no lo hemos podido averiguar. Y por consiguiente prefieren ir sacando el equipo rojo más mercenarios para pushear las líneas con mucha rapidez. Sí, ahora lo que necesitan es eso, es intentar ganar un poquito de tiempo. Uy, ese Stitches. Y se lo acaba de comer al Celatul. Pobrecito. Y parece que le van a hacer mucho daño entre todos. Celatul se ha metido donde no debía. Pobrecito. Se lo acaban de comer con patatas y nunca mejor dicho con Stitches. Ya iba a esa naziva otra vez. Madre mía. Parece que se están fideando gracias a ella. Sí, Ulcer está en un problema. Está en un problema. Muy gordo. Esa área. Esa área. Perdón. El campo del escudo divino de Ulcer le ha salvado unos momentos más. Ese ulti de Arzas que no ha hecho nada ahí. Pero bueno, Ulcer sale unos segundos más. A ver si puede conseguir hacer algo y ayudar a su equipo en este momento. Parece que Malfurion también ha tirado su ulti para huir. No ha servido de mucho contra la poca cantidad de aliados que tenía cerca. Y Arzas del equipo azul parece que será la próxima víctima. Pues no. Parece que será Kerrigan en su lado. Bueno, madre mía, madre mía. Vaya kill se ha llevado ahí. El equipo rojo se ha puesto las pilas. Ha visto que estaba contra las cuerdas y está fuseando muy fuerte. Está dando la vuelta a la partida por momentos. Están igualando las muertes. Cuidado con el equipo rojo que todavía puede ganar la partida. Podría remontar de una forma tan épica que nos quedáramos con la boca abierta solo de ver cómo han desbaratado por completo la partida en tan pocos momentos. ¡Ojo con el tesorito! Ojo lo que llevan ahí. Ahí está entre... Madre mía, madre mía. Como lo ha cortado el casteo. Le ha dejado bien tonto. Ahora parece que se lo va a repensar dos veces antes de estar tan solo ante ese pirata. Y cuidado con Malfurion que está muy atrapado entre... ¡Oh! Madre mía. Qué bien lo ha cogido Witch Doctor ahí. Y cuidado que como se pongan las monedas en el juego que tienen ambos equipos, se puede liar mucho. Sí, sí, sí. Lo tenemos aquí presente. Dos moneditas por el equipo azul. ¿Qué rican sola? Madre mía, la sentencia de Uther. Qué daño le ha hecho. Por poco lo cuenta. Se va a base, sabe que tiene poca vida, que tiene que salir de ahí corriendo. Ahora no es un momento para morir y necesitan defender la base como sea. Saben que si ahora el equipo azul pushea muy fuerte se van a llevar la partida. Pero que todavía no están totalmente perdidos y que podrían darle la vuelta a este juego. Bueno, así parece que no vemos muchas moneditas en el juego. Parece que lo están recolectando, pero veo un momento de pausa donde nadie ha dejado muy claro cuántas monedas tiene. El contrario. Pero cuidado con el equipo azul. El equipo azul tiene siete monedas, tres más y podría finiquitar esta partida. Estamos viendo ese ceratul de las cuatro monedas claves para la victoria del mapa. Ahí van a por ello. No se la van a jugar. Vamos a evitarlo, intentan evitarlo con Uther. Se centran primero con la primera víctima. No, parece que será Artas. Artas del equipo rojo consigue morir gracias a esa valla tan sangrienta. Y también tenemos a Naciba que saca esa ulti del vudu. Madre mía, Naciba que lleva dos kills seguidos. Le ha salido a cuenta ese ulti. Stitches ha salido por patas, pobrecito. Se ha acojonado por completo y ha dicho, ay no, por favor no me matéis. Pero está el barco fantasma del equipo azul ya destrozando lo poco que le queda al equipo rojo. Parece que se van a meter hasta la cocina. El equipo azul viene con todo lo que le queda. Saben que es el momento. Están pensando ahora o nunca, tenemos que ganar esta partida. Ahora que el equipo rojo casi al completo está muerto. Esos círculos de Naciba, de no muertos, siempre van muy bien cobrar destruir cualquier tipo de edificio. Y ya están. Cuidado, cuidado. Madre mía, madre mía que ese Nexo puede caer. Ese Stitches está intentando defender pero el Nexo ya está muy bajo de vida. Y el equipo azul se consigue llevar esta partida de Heroes of the Storm. Menuda partidaza, sí señor. Como decíamos al principio, un juego llenísimo de acción en el que en ningún momento realmente sabíamos quién iba a ganar. Porque todo el rato han estado muy fuertes los dos equipos. Y tampoco hay nada de tranquilidad, no hay ni un momento para poder hacer una pausa y todo es una intensidad tan vertiginosa que no puedes despegar el ojo de la pantalla ni un mísero segundo. Así que bueno, esto ha sido todo nuestro primer cast. Nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.